¿Qué balance podés hacer de este año en lo personal y en lo profesional? Mira, para mí todo positivo, súper afortunado terminar este trabajo. Para mí ha sido fuerte, repito, ha sido un trabajo muy duro, pero muy, muy satisfecho con lo que hemos logrado. Y satisfecho, satisfecho, súper afortunado. ¡Gracias!